El presidente Jimmy Morales descartó que su administración atraviese por una crisis. El presidente Jimmy Morales descartó que su gobierno esté viviendo una crisis y explicó que esta fue la que se vivió durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Es grandísima la diferencia. El año pasado hubo una crisis política, hubo una crisis económica, hubo una crisis social. Ya no hay esa crisis. Seguimos en una situación difícil, pero crisis la del año pasado. Ahora estamos tratando de salir adelante como país y lo estamos haciendo todos, no solo el presidente. Todos los sectores se están aglutinando y estamos empezando a generar programas para poder resolver todos los problemas. Además hizo referencia a los señalamientos contra su familia. Miren, mi hijo está siendo sometido a las instancias correspondientes. Yo dije que no iba a hablar más de este tema y no lo voy a hacer. Quien tiene que hacer todas las investigaciones y quien tiene que dar información verídica es el Ministerio Público. Y cuando esto llegue a la instancia del organismo judicial, ahí se podrán dilucidar todas las cosas. El mandatario habló de estos temas durante su participación en un evento público y luego que pasara más de 20 días sin brindar declaraciones a los medios de comunicación.